Cuando la delegación de la Secretaría de Bienestar en Michoacán informó que a partir de este lunes, 1 de abril, dispensará los pagos no bancarizados correspondientes al trimestre de marzo o abril entre los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El coordinador del programa en el estado, Osvaldo Ruiz Ramírez, recordó que se entregarán apoyos económicos de 2.500 pesos a las personas de 68 años en adelante y en zonas indígenas a partir de los 65 años y que será hasta el 17 de este mismo cuando se cubrirá el pago a unos 138.500 adultos mayores que podrán cobrar 425 centros de pago distribuidos en 18 regiones de la entidad. Cabe mencionar los pagos correspondientes al trimestre de marzo o abril para la región Lázaro Cárdenas se llevarán a cabo del 1 al 14 de abril. Lázaro Cárdenas